Luego de que el Indecopio observara barreras burocráticas ilegales en el trámite para la obtención de grados de bachiller y título profesional, la Universidad Nacional Jorge Basadre, a través del Consejo Universitario, aprobó la eliminación de cobros por la emisión de constancias. Así lo indicó Ramón Vera, vicerector administrativo de la universidad. Por ejemplo, no se puede solicitar la constancia de biblioteca si es egresado de la misma universidad. No se puede solicitar una constancia de no adeudo de reactivos si es egresado de la propia universidad. O sea, son cosas que no se podía cobrar por eso. Ramón Vera Roalcaba indicó que en virtud al artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se han disminuido el costo de las matrículas y eliminado el pago por constancia, cuya información proviene de la propia institución. La matrícula, para un común ciudadano que ingresa a la universidad, pagaba con derecho a matrícula más o menos 68 soles acá. ¿Ahora? Y ahora cuesta 20 soles. Otra de las modificaciones que entró en vigencia desde el 31 de agosto, es el cobro de una mensualidad a los egresados de la universidad pública que realicen una segunda carrera profesional, cuyo monto mínimo superará los 450 soles. El Estado, según la ley y la Constitución, tiene derecho a otorgar una carrera a un ciudadano común y corriente, gratis. Pero no una segunda, ni una tercera. Hay unas personas que tienen dos o tres carreras y lo hacen en la pública y no pagaban nada. Ahora el propio gobierno lo ha establecido. Se estima en que entre el 8 y el 10% de egresados universitarios, vuelven a las aulas para continuar estudios de una segunda carrera profesional.